No, que has venido a pedirme perdón, que has venido a decirme que no que lo nuestro no tiene salida. No, que mis besos no tienen en ti esa magia que te hizo sentir la mujer más feliz de esta vida. Ay no, no nos cierres la puerta al salir, pues quisiera mirarte partir y soñar que regresas un día. ¿Qué vas a hacer con tu vida si has destruido la mía? La romperás con tus besos y con todas tus mentiras. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando en la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida si ya tu vida no es vida? Si has decidido romperla, ¿cómo rompiste la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Séntate un poco y pensalo, que no se vive dos meses y lo vas a pagar caro. Ay no, no nos cierres la puerta al salir, pues quisiera mirarte partir y soñar que regresas un día. ¿Qué vas a hacer con tu vida si has destruido la mía? La romperás con tus besos y con todas tus mentiras. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Quién va a caer en tus garras? ¿A quién dejarás llorando en la puerta de tu casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida si ya tu vida no es vida? Si has decidido romperla, ¿cómo rompiste la mía? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Séntate un poco y pensalo, que no se vive dos meses y lo vas a pagar caro. ¿Qué vas a hacer con tu vida si has destruido la mía? La romperás con tus besos y con todo... ¿Qué vas a hacer con tu vida? 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 ¿Qué vas a hacer